Yo lo que me pregunte es donde van a meterte aquí, porque la ultima vez Si es el mismo que el mismo sitio Específicamente en el centro... No, pero... Estamos en stream cualquier cosa Te iba a decir este Alejandro, tu me sales hosting a Void in the Bot Ah no, no, pero te va a salir ya mismo cuando... Me imagino cuando se active el live Ah, es que no lo ha... No, ya lo active pero... Ahora, ahora, ahora Si, si, si Si Ya lo, se quedo sin empezando Wow A mi no, a mi me paso A mi no, a mi me paso ahora Si, pero se quedo ahí Ya lo, drop frame detected 16% few seconds ago No, pero... No, pero eso... A veces cuando haces el loading Ahí el frame siempre me baja el loading Cuando estoy loading, cambia, baja a 30% Ah, es que la nena está en YouTube también Ya, ahora tengo que ver ¿Qué va, stream? Perdona, tú miras al stream y me dices por qué YouTube 4K Baby Shark Ay No, obligado No, obligado Ok, me pregunto el momento ¿Dónde va a ser el setup de Tekken? Va a saber para donde ir No entiendes, mejor del tiempo Como que inmediatamente Voy directo al área de Tekken Exacto Bueno, después de que finalmente te coge el load Escondido La pared me lo jodí Otra cosa es Algo que... Empece a mirar por un bracket En el que Sanfa jugaba O sea, pero se fue y ya no está Esos brackets yo pienso que van a cambiar ahora como quiera Y el dijo que ya no va, ¿verdad? No Ahí lo dijo, Nike lo puso el post Si, exacto Si, este, ¿quién era este? Sony Fox, Sony Fox ya no va Que jaro El dijo que, el dijo que estaba enfermo Y que es una mierda en Tekken Jajaja J.J.I.M.1 desaparece Y Sony Fox dice que no va porque... Desapeareció J.J.J.T.I.M.1? No, exacto Y él sale los brackets, pero.. Yo me imagino que... Mátame Mátame todo bien ¿Quien fue? hey ah ah stop stop ah 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 El stream se esta yendo bien hoy Este, no, ya el juego termino Este, donde SonicFox dijo eso? Eh bueno, donde Nike? Yo creo que por Twitter No hay que hacer post con los ojitos Como todo el mundo como que mire En verdad por Tekken en verdad no hace falta Él no es de Tekken, pero por la otra gente si Lo mas que veo son SonicFox de él jugando Mortal Kombat y Dragon Ball Te lo juro que ver a ese cabrón ganar tantas veces en Mortal Kombat es lo que me mantiene nunca jugando Mortal Kombat como profesional No me gusta No me gusta No me gusta Vamos a meterlo No, porra Estaba viendo una garganta en el stream Bueno tu vas a sacar, bueno Johnny Gardner no lo va a usar Así que tienes a alguien que quieras que uses Osea de los que No, no, un SATA cualquiera Total este Ya la mayoria de los jugadores que estan ahi Yo he buscado Pero hay unos que tu no vas a saber ni quienes son Yo busque por Youtube, no encontre Creo que encontre a un muchacho que usa Azucar que viene de Estados Unidos Este, despues hay un muchacho Que le toca contra el que usa a Marduk So, usa a Marduk Marduk es el Dominiki El dominicano que... No, 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 es uno de aca que lo usa El este en otro mundo Pero al fin hay que ver porque esos pulsi cambian Realmente pues tu sabes, no hay forma de saberlo Pero hasta luego Hay que esperar de aqui a mañana a ver si esos brackets cambian Porque esta, este, los brackets estaba Justine One Justine One, el no va a jugar Creo que yo sepa el no, el no va El no dijo... Yo no vi que el dijera algo sobre la Marduk Pero eso yo creo que el no iba a venir Serian este, dos, tres, tres, cuatro jugadores Bueno, iban a ser cuatro jugadores En el Nacional Pero despues, ya Son a mi padre enfermo Este, Justine One, el puro Radio Silence Y, Energy Marduk Es el unico que queda Afuera del Asuka En el Nacional Si No No Nick en el barrio se acercó a mi 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 ¡Aaah! ¡Que encienda! ¡Aaah! ¡Tu pelito! ¡Jarada! ¿Qué pasó ahí, por favor? K.O. Ronda 4 ¡Fight! C.O. UBER ¡Hadoken! Ah.... Si. Ha ha ha, se ronde todo Perda, espero acabarlo ahi Bueno, 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 me gustó ese round Prende el control, ok, voy a prenderlo ahora ¿Qué cosa te sale mas dificil? Ah, el running No, no No, no No, no No, no No, no 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 Pero también es que el tipo El director es un duro Me dice Llevo programando desde que había que entrar en una papelito para que el programa corriera Y yo diablo cabrón, eso es antes de los floppy Si El juego se escucha rey en el Te digo ahora porque estoy en Si si Se escucha se escucha Si A ver si esta en la posicion Nada no Jejeje Tu Para bloquear ahí Para bloquear ahí Si te dale para atras y ya Yo Si si Pero si me para abajo asientalmente Osea si tu Cuando tu estas en el stand si le das para abajo Bloquea Lo cancela Ah ok ok Si pero esas son cositas que tengo que aprender No 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 Es que me salió barra o baja Échale Está como que recargar Nos están viendo da hombre A ver si es acá no, pero acá no hay más nadie Dale, vamos allá Ay, se siente como una barra Y lo curioso es que ustedes están más cerca, ¿no? Como esa ¿Dónde? ¿Dónde es este? ¿Alejandro? Ya vayamos Ahora como que mejoró un poquito Si, ya Se la pego bien Ah, mal punch El online strat El online strategy Ahora no sé si soy yo, pero ahora el stream está bastante atrás O sea Put that in refresh Sí, joder Siempre que yo Terminé viendo la pelea primero en la PC Que en el stream usualmente al revés Bienvenido a los torneos de Iron Fist Sergéi Dragunov Sergéi Dragunov Pero hace tiempo uno streameaba Y el stream iba bien Si, estaba cogiendo momentum Si, si, no, siempre picaba Ahora mismo yo cogí followers sin streamer todo este tiempo Cogí par de followers ahí sin streamer Si 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 Deja Si Propie Y a diablo madrisco Ah que paso aquí Oh The drop Oh, the launch It's gonna be big Oh And still alive He's practicing This is practicing It's going to go to my nerves Oh When the stream comes TCC Me introduce This is a 2 And then I'm going to go Round 3 Fight 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 White статочно It's going to be a 건 That's it One Hey Hey No Stop that There's no need for that type of disrespect No es necesario No es necesario No es necesario Porque tu estas haciendo 10 hits Bueno, lo que iba a decir este Me iba a ir un bloco por ahí Yo no No Aaaaaa Aaaaaaaa Aaaaaaaaaa Aaaaaaaaa Ni yo me la creo Eso no me la creo Ese es chetamagged Eeeh Dish ¡Súper! 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 ¡Pira que leche! ¡Pey! ¡Pá! ¡Pá! ¡Eh! ¡Aaah! Ya vos, este... Alejandro, tú dijiste que iba a jugar, ¿verdad? ¿Tú ibas a qué? ¡Muy a lo que mucho quita esa mierda! ¿El qué? Que tú ibas a jugar, ¿verdad? ¿El qué? ¿Tú ibas a jugar, verdad? Eh, first attack. Sí, sí, yo voy a competir. Ok. Yo voy a terminar haciendo... Me voy a terminar haciendo el gallina y no voy a hacer ningún copio. ¿Quieres que sea algo con esto de algo, güey? Si lo hago, esa iba a ser mi primera vez. Yo no tengo experiencia de Carving Tears. Los amigos dicen que yo tengo experiencia, pero... Si tengo que ser honesto, toda la persona que me puse a comentar un juego así, y en bobo, entre amistades... Esto era yo básicamente bufiándome, bufiándome a los dos. Ya, la ropa que me cogió bien, Tecata. La ropa que le gusta, no vi. Jeje. El chef? El chef? No, el otro. El... 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 El Royal Chester ese. Oh. El payaso. Debe. It's the clown. Chi... Guillermo... Guillermo... ¿Quién es ese? Este... ¿Ese es el jugador nuevo de Puerto Rico? Uh... Kiss Howard. Kiss Howard. You say Air Stab, no embuste. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Tiene el... Tiene el Strip por Fight Game. Para ahora. Tiene el pain de elごro en la otra vez. Y ya está. Naja. Ya está bien. Vamos a decir en el counter de Punish Rock. Digo, el with Punish más estúpido que se ve como en la guía de los 2. Y yo jugué al rank por 800. No, no, pero me está laggeando. Se supone que contigo es donde mejor corre, y contigo me está laggeando. En general, coge mejor con todo el mundo, entonces lo siento. Oh, no. Ya lo que espera. Intenta lo que. Ha funcionado. No varía la pena. Ay dios, yo no estoy esperando un low. Estoy esperando un down 2. No, no. 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 Si fuese coreano o japonés, o sea, no lo entiendo pero lo reconozco. Pero estoy hablando de como que algún idioma por la India, por allí por el carajo. No, no. 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 Si fuese coreano o japonés, yo pensaba que tu va a ser... Yo pensaba que tu va a ser... Yo pensaba que tu va a ser... Yo pensaba que este probablemente va a ser tan forward 1 de ninguna forma lo va a ser dos veces. Ok. Ok. He's gonna do it down 2, but he's not gonna do it again. The meta, baby. The meta. Yo felizmente que oí el cantazo bajo de la ronda. Welcome to the King of Iron Fist Tournament 7. Ay Dios. Devil Jin. Da 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 da. No. 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 No, no. 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 El metro va a la otrasalada. Que se fue de Twitch Que le tuvieron que dar par de milloncitos chévere igual que a Ninja Total Yo todavía no veo ningún impulso para verlo No he visto a nadie que esté por ahí de Tekken Yo me acuerdo que cuando fui a Mexico y busqué Tekken Lo que yo encontré era algo que ellos estaban haciendo en el site Específicamente donde Otras personas pueden técnicamente jugar con el streamer Porque el site Hace un control virtual ¿Me entiendes? Que lo conecta a la computadora o a la consola que se está usando Este... Ya no, pero me pasan ahí más cuantas Secha ¿Verdad? 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 Muerto ¿No? No No estaba esperando, ya tú sabes que Ah, no, chinoa dice que no que no hay nadie que teque en el mix nada exacto hay pero hay bien poco bien bien poco Twitch sigue siendo el save para cosas como que como que va a haber un nuevo fighting game en general pero si quieres pelar como Shrad o Ninja pues vete a Mixer K.O pero eso es lo que domina Mixer los shooters y otras cosas me arrolla a los shooters cualquier cosa que este ahí está al fin la primera vez que ponicheo eso puta ay lo hubiese roto jajajajajajaj estaba emocionado Ese es Alejandro me ha acostumbrado a hacer, tratar de coger ese punish, osea es como la V50 que lo trato Te lo juro mano Yo me acuerdo el tiempo en el que yo podia basicamente decir Este cabrón va a hacer el light check, y me bajaba, y lo esquivaba, o ellos tiraban helso y lo vaciaban Yo ese tipo, vale Mira Aaaaah ganaste Estoy al garetoso Si nada, en donde voy el jingle esta el garete Aaaaah 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 Se va a dormir No, no, no llega el Se Apaga la stream, se va a dormir No juega Tekken hasta el proximo dia Aaaaah Ni lo mencionas Ni lo mira Eso iba a ser Devil A ver esta Alejandro Eh No lo juega, no lo mencione hasta el proximo dia Ni lo mira Es más, el ni siquiera ve Tekken 7 en la pantalla de Sim El basicamente va a Outer 4, Outer 4, va a sacar Tekken y despues Sim Bienvenido al campeonato de Eichi Mishima El campeonato de Eichi Mishima Que se entienda Bueno Que yo asume Que se entienda Mira pero uno me pregonto ¿Steve ya esta en Puerto Rico? No se Lo unico que vi fue fotos de Daigo ¿Estas en Puerto Rico ya? No se Eh Se podria decir que todavia no Desde que SageM todavia no ha salido a Puerto Rico tampoco El unico que yo escucho El unico que yo escucho que he salido hasta ahora es de Killsage Y Me imagino que salio solo desde que Sonic fue Desde que Sonic fue este Otra vez enfermo Yo miro Yo miro un portrait de Armor King y de Haihachi Como que What if Armor King es Haihachi fast? Bueno ya tienen el electric en común Pero no Tirado, tirado, tirado ¿Qué? ¿Qué? Si Daigo el que vi Hay una mierda кварchid Ok, boom. Ah ha! No. Esa es... Esa es stun save ¿Pero qué? ¿Qué fue eso? Venga acá Te voy a pegar el Masu Venga acá Oh no Te voy a pegar el Masu No Te voy a pegar el Masu Mejor de que yo Te voy a pegar el Masu Te voy a pegar el Masu Te voy a pegar el Masu Amigos No 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 Ese trauma en fogo, la música envía, osea, eh, hace side skill. Bueno. Este, para first attack, por lo menos voy yo, este. Vamos, tu, yo. El espectador, y posiblemente el commentator, si no. No estas tan mal, estas estas ahi. Acá, por acá, este Alejandro. Hay tantos, tantos migrantes de todas partes del mundo, cabrón, que... El inglés, osea, como quien dice, pierde un poquito más el miedo porque... Tacho, escuchas tanto inglés masticado por acá. Y se dejan entender, ¿me entiendes? Después de que tengan lo básico, eso es lo que importa. Tacho, yo en mi grupo ahora yo estoy bregando. Hay un muchacho ya que es de China, Tacho. Bien inteligente la muchacha. Pero que todavía tiene poco tiempo y todavía lo mastica, men. Hay veces que me dice cosas y tengo que preguntarle que me lo repita porque... Carajo. Hay unos 5, por ejemplo. Hay unos 5. Muy buenas. Pasamos. Hay unos 6, por ejemplo. En el momento 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 Jajajaja 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 Se fue Se fue, muerto Más muerto que Anthem Me perdonaria pero Estamos hablando de Jajajaja Ya lo le vi Jure que le habia dado Auuu 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 Esa honda fue una Esa honda fue fea Ah Ok, si no la pregunta Cuanto tiempo de ustedes Llegan un hondote aquí Cada uno tiene una respuesta distinta Auuu Yo vengo jugando desde Tekken 7 Pero De verdad Jajajaja Como me cacho eso Jajajaja 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 Pero realmente Pero realmente Aprender a jugar Tekken como mando Es una cosa diferente Aprendi ya A finales de Tekken Tag A finales de Tekken Tag A finales de Tekken Tag Ya casi va a empezar así A mi no fue que empece a O sea, empece el Tekken Tag 2 Exacto, a jugar A aprender el Frame Data A finales de Tekken Tag O sea, mi primer juego Para decirte mas, mi primer juego De Playstation Ever Fue Tekken 3 Y de ahí yo fui para atrás Pero nunca aprendí a jugar Tekken Hasta Tekken 7 O sea, como Dios manda con Frame Yo no sabía que era Frame hasta Tekken 5 Así que como quien dice en verdad aprendí a jugar Tekken Ahora, o sea, cuando salí Tekken 7 Desde Junio 2017 Yo aprendí a jugar Empece Hacer un combo era Una vez en 10 juegos Yo empece A jugar, en general empece con Tekken 5 No fue No me acuerdo Si empece con DR O con el Vanilla No me acuerdo Pero Yo se que empece Con Tekken 5 Este, cuando de verdad lo empece a tomar Bueno Empece con Tekken 5 Brinque 6 Este, en Tag 2 Ahí fue cuando mas o menos quería ver Que cambio de Tekken 5 Porque me dio una fiebre así de repente Para jugar el Tekken De nuevo Y ¿De que área tu eres Chinoa? ¿De que área tu eres? Oye, chico No me Ni termine Este Este Anyway Empece con 5 Regrese en Tag 2 Y despues en Tekken 7 Season 3 Fue cuando de verdad lo tomo en serio Bueno Season Season 2 Late Season 2 Early Season 3 Para ponerlo así Ahí fue cuando lo empece a tomar en serio Mera Chinoa Este, y allá en Ponce hay escena de Tekken Que en verdad no tengo idea Hay gente que le meta O tu le metes solo O como ver la cosa O viaja para Mayagüe para jugar O viaja para Mayagüe para jugar No se Digo si es que juega en torneo No se en verdad Eh Hay que chequear a crees que empiezan los torneos en fuerza de ataque Que yo Hay que estar tempranito allí Round 1 Ah ¿También te pones a machar allí? Tekken empieza con Empieza a las 12 Despues Como que los primeros dos braques a las 12 Los proximos Dos es a la Ya bajaste Ya bajaste Pero yo soy mago Ah como dos meses Ok ok Me cogió de espalda La persistencia me mata Ok ok Son dos panas Si no peh así Así se empieza No sé, uno empieza así y si te gusta el juego, pues coges la fiebre y eventualmente te tiras para un evento. Así fue que yo empecé, en verdad, sin pretensión de ganar mucho, pero cuando uno va a esos lugares, uno aprende más un día que jugando tantas veces, porque cuando uno juega con la misma gente, te acostumbras a ese estilo, y de momento viene alguien con otro pace, te da clase. Yo, honestamente, si tengo que decir algo, yo no aprendí. Ya, ché, esas hojiles salió del arma. Este crack me tiró el combo. Yo estaba presi... yo estaba machiando el one. Vi tus intenciones ahí otra vez. Anyway, este... Como iba a decir, este... Yo no aprendí la forma puertorriqueña, aprendí la forma europea. Porque lo más que yo aprendí fue... La mayoría de eso lo aprendí con la ayuda de jugadores europeos. Ok. Este... No son así jugadores de torneo, yo juego en Ranks, pero... Se diría que pueden jugar a nivel de torneo. Este... Me dice... No. Maddie Matthew, este... TGA. Que él estaba en el servidor una vez. Que después de que... Yo me acuerdo lo que fue, que yo empecé beef con alguien en el servidor. Específicamente sobre Nina. Y después TGA estaba como que, déjame entrar, que yo quiero hablar. Estoy listo para la próxima batalla, batalla, batalla. Eh... También este... Seasboy. Que es este... Que fue... La... La... Si hay una canción por la que yo estoy jugando Miguel hoy en día es porque... Es por él. Porque él es... Especialista de Miguel. Se diría. Y... Todo lo que aprendí de Miguel lo pegué... Lo aprendí a través de él. Ok. Mira, y... Chinoa, ¿quién estás usando este...? No sé si te pregunte pero no sé si me escuchaste. Que personaje. Acabo el combo por la madre. Caí, se te caí. Y... 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 Diablo, cabrón. Se me trancó esto bien duro. Se quedó trancado ahí. Dale, dale. Y... 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 Ya vi, ya vi, ya vi. Vamos a ver qué hace Rey. Vamos a ver qué hace Alejandro, eh. Que ese tío... Round 2. O... Fight. Kazumi. Pero no... No tienes que decir basic bitch. Eso no importa. Este... Alejandro usa Kazumi también. Este... Este... De Veldragunofu usa Kazumi. Eh... 3, 2, 3, 4, 1... 4, 1... 4, 1... 1... Tienes. Pero... Eso es... No, no. Entonces tienes que decir que lo hago como basic bitch. Todo el mundo tiene que pensar bien que usen yo. Y... Si se diri... Si... Hay algunos personajes que son buenos para perder. En el del juego. Este... Es mi opinión. Ah... Este... Déjame pensar. Ah... Kazumi. Este... Jack. Ah... Wrong Punish. Shaheen. Este... No se si este es de verdad easy, pero... Dialoo... 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 Y apretar el boton. Si... No. Jajajajajaja. Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj. Pero bueno, porque si estamos jugando asi, al que haré este me la tiro. Jajajajajajajaja. Yo se que casi te cojo, pero no te cogí el... ¡Country Hits! He dejado pensando En el pasillo otra vez Pero me dijo En el evento de la P 받illa ¡Ven긴 al Río de los Tournaments de Iron Fist ¡Armor King! Y yo no la uso ni para venir Yo no la uso ni para dentro Desde el Drone Bueno, yo lo he usado contigo 2 o 3 veces Pero yo estoy voto 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 otra cosa éste dos personas fáciles también éste bueno para empezar éste aquí si acuma más o menos aprender cómo los 2d characters funcionan y eso es de los últimos lo último aprende y total cuántas ahora que la gente usa aquí pero antes antes del principio pero ahora que el mundo decidió que como es el mejor personaje cuando no dijeron pero todo el mundo estaba así asumiendo que poniendo tiempo con él eso era los coreanos pensaban que no tenía fuerza pero hay algún jugador este algún jugador así poniendo tiempo mera chinoa dice empecé a usar a claudio para no quemarme el juego mira para nosotros no hay tal cosa como quemarnos de teken la febre es tan real yo de verdad te puedo decir he cogido por el de teken desde que empecé a jugar total con cuatro meses en total creo que hubo un break así como dos meses y después otro break como dos meses y después volví pero tacho difícil es que uno tiene que aprender son tantas cosas las cosas que tiene que aprender en teken en vela un juego infinito de complejo bien 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 difícil pero pero te entiendo te entiendo uno yo también vario yo no juego nada más de que yo juego otras cosas pero de fighting game nada más juego de que que hay día que también tiene pensando y 4 Oh, sweet. Oh, oh. K.O. Round 3. Fight. Si, yo ahora así por el lado juego por el lan 3 que me va a dar, lo juego así como más relax. Tekken, tengo que estar prestando mucha atención. K.O. K.O. A tu, Ken. Si me c***o, me quitó una del libro. Me quitó una página del libro de estupideces que yo hago. Oh, Dios mío. Weibo, Weibo, Weibo. Darts, de como se llama esa movida este... Dark Hopper. Dark, ¿qué? Espérate, ¿cuál estás hablando? La movida de Armored King que caí en el step. Bajado. No sé. No sé. Gato loco. El reino de Armored King. El reino de Armored King. El reino de Armored King. No he ganado ninguna, pero... Es una... Es una experiencia de aprendizaje, voy a ponerla así. que te corrido de un disparo. Ese. Un disparo. Un disparo. El reino de Armored King. Exacto, ese es el nerf, ese es mi nerf El dice nerf, condenado a ganar 1 a 10 juegos y no perdió ninguna todavía No digas nerf, no digas eso Ya hablo Ya hablo Ya lo maté un bloco, imagínate que ni le llegaba a ningún botón Ha, 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 ha Fight No crees que yo todavía caigo en eso, no? Esa altura Te lo hago para que lo practique y... Loco, las manos dejen y lo único que están llenas es de queso Se está buscando estos cheese que... Y los abuso de vez en cuando ¡Gracias! 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 Un saludo Un saludo al fin perdió una para llevar Walco hasta las 11 y media por ahi chinoa tu estas en en el grupito de nosotros en facebook y ahi es que tu pudiste conseguir el stream de aqui como tal de nosotros el sigue ahi creo que ese ah si el sigue ahi si no contesta no esta en la computadora yo voy tengo que comprarme un filtro para el el noise cancelation jajajaj No papi, si no esta ese sonido es que no estoy streameando ya Esta pelea va a estar interesante Podía haber estado más interesante Cogí a Lars Lo digo por casualidad Es que ahí probablemente no se acuerde Ah ok, el canal de nosotros lo encontraste solito Gracias por el fallo porque vi que me diste el fallo hace como 9 días por ahí Nosotros estuvimos un tiempito bien consistente streameando Después caímos en un slum y que se yo Pero la idea siempre era tratar de subir contenido para la gente Y que se yo Para la gente después está haciendo Exacto Y los que hablen español Realmente tú sabes Todos los que hablen español Porque hasta de España hemos pescado un par de gente por ahí ya Esto está présente Ok ok, sí, yo sé quién tú eres Kelson Kelson me hablo de ti Kelson me hablo de ti Y ahora que me maté Se me salió el armor El armor ¿Eso fue a un bloco o gol? No, Rage Art Tirale ahí todas las balas para que respete, mete un batazo ahí Tengo loco No hay otro más de ese No lo hago, no lo hago sencillamente porque lo cogí de falta Casi me invito a hacerlo a un bloco o gol Me paré No, a veces no hay break Hay veces que te dan no importa quién Sí, yo me he quedado quieto sin moverme y... Pero debil lo tengo en PS4 porque Kerso me dio... Kerso me dio que lo agregar, ok, ok Sí, sí, ya Kerso me había hablado de él que... De Depo 11 Yo creo que Kerso está como... ¿Cómo se llama él? ¿Qué tal? ¿Cómo se llama él? ¿Qué tal? 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 1st attack aunque sea darte la vueltita para que conozcas el grupo y hagas amistad eso es lo que voy a hacer yo y después voy a coger vergüenza de convertirme en el meme de la semana para ver que en el stream eso si no cogen a alguien me cojo despacio o bueno decidan que me oponen a otra persona en cualquiera de los ultimos dos casos que mencione esta bien no 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 yo me imagino que tu estas en el SD por favor espérate olvido lo que dije pero eso no queda tan lejos hay un camino que hay un camino que es específicamente una hora de bueno estoy ya asumiendo que es de Guayama pero de Guayama puedes ir directamente esta la son ah mira este este es lo que mucho quita esa joda no 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 siempre me sorprende que me este down 2 sancho queda bastante paseo down 2 te parte la unión olvídate los tobillos olvídate de pie que eso te parte la unión y por eso es que los dos dos pesos cuando le meten un counter y le estan con la y 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 a ver si se me ocurre alguna solución de e posible solución y 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 ¿Qué es lo que significa? Perfecto Ronda 2 Llega ¿Qué es lo que pasa? Ah, 1, 2, 3, 1, 2, 4 Bueno Ya no ¿Pero qué tú haces Miguel? Yo no te pedí que hicieras Me jodí simple y sencillamente Porque hizo algo que no le pedí Te pedí Cuidado Un bloqueo Eso molesta hermano Tú haces algo y terminas de espalda Dudo que pueda ir Pero vemos Pero vamos a ver si tengo la oportunidad Ojalá y puedas ir hermano Que hace un ratito Yo creo que la entrada de espectador Creo que era 10 dólares Y si llegas tempranito Si llegas tempranito Te puedes ir tempranito Ya eso de las 2 o 3 Te puedes ir de regreso Y ya Y ya llegas a tu casa de día No es de noche 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 Es que uno se enfiebre Cuando llega allí La fiebre y da shit Yo siempre que voy Cojo todos los masajes de Duracell Cojo todo Todo lo que hay allí Otra cosa Hoy yo vine Me fui al stream de Saber Y le pregunté ¿Cómo tú lidias con el Con el arm grip de Steve? Y viene alguien en el chat Me dice Mira cuál es el brazo Y después le das el break Jajajaj ¿Cómo a qué? Si te agraja el brazo El kilo Break 2 Just break 1 Exacto Exacto, si siempre ha sido Lo que pasa es que Aquí lo simplificaron Pero hay unos personajes Que todavía lo tienen así No, no, no 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 entendiste Estoy hablando de AC Steve Se fue al comentario Que uno de los viewers de Sage Me dijo Me dijo Me dijo Look at the arm he grabs And the break Affordable No, no Ni siquiera No, no 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 No hay Round 3 Fight No le estes diciendo eso Dejalo quieto Oh Tía Tía ¡Ah! Tía que esa tengo que hacer en la otra KO You lose Ahora voy a jugar, voy a jalar mi gran chiste El que le hice a todo El que le hice a todo, que le decía una cosa Pero terminaba haciendo otra Voy a Voy a coger A Debojen A Debojen A Debojen A Debojen A Debojen A Debojen Si A ... A Debojen A Debojen Maquin Soy Maquin Diablo, ¿qué carajo le está dando? Alejandro, ¿eres tú? No, 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 yo no ¿Tú lo escuchas también? Sí, lo escucho también Ya, ya se fue Sí, ya se fue Como si estuvieran estos dos andando en el micrófono Eh, puedo haber sido yo Creo que te llaman Alejandro Mi Hellsweep Suéltame Mi Hellsweep El piso Suéltame Rage drive No 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 Tacho Guardalo Dejalo allá Tú no estás listo para mi Hell Sweep Para Para Que quiero hacer Hell Sweep Dejalo 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 ¿Para qué? Ya la buscaste. ¿Por qué? Porque aquí te juega Yoshimitsu, ok. No, el Yoshimitsu y los algaretes. Hasta me tiré uno en bloc a boli y no me hiciste nada, te quedaste ahí jugando con la espada. Me debió haber quedado jugando con la espada. Honestamente. Me debió haber quedado jugando con la espada. ¿Me escuchan? Si. Si. Estoy poniéndolo en mute para que no se escuche Reborn. ¿Cuándo te vas a cambiar el nombre? El tag. Ya estoy de vuelta. Alejandro. Dímelo. ¿Cuándo te vas a cambiar el tag? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Tú? Si. ¿Cuándo te lo vas a cambiar a TheMainMan? Puerto Rico. Jajaja. Jajaja. Oh. ¿Era este? ¿Era este? Jajaja. ¿Qué pasa? Ah, ¡diadlo! Maramir... Fuí, fuí el carete. Ah, ok. Ok. ¿Qué iba a decir? ¿Qué pasó? Ya lo estoy como los otros días. ¿Que no puede? El running and weight action. And crash it up, crash dash, 1.3. K.O. Round 2, fight. No, 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 no. No, 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 no. Parada, le metió el dedo en el cubo al... ...al fuchi. Perdóname el comentario, honestamente. Perdóname el comentario. ¡Noooooooooo! ¡Vamos! ¡R.I.P.I.P! ¡K.O! ¡R.I.P.I.P! ¡R.I.P! ¡R.I.P! ¡Gol! ¡Átima que el gran Espíritre de ver! ¡Papo, aquel City! Ale, tu dijiste que ibas a jugar, pero porque es que cuando yo chequeé los Pracken no encontré tu nombre. Yo entraste con un nombre diferente. Venga, el Pracken no es Devil's Dragon, soy otro. ¡Mmmmm! ¿Cómo? No te escuché. Ale, Ale. Vamos. ¡Noooo! ¿Por qué paro, mano? Le di 4-1 y el 1, mera, pfff, y llegó. Nunca llegó. A ver, me hubiese hecho el Rey ya utilidad para mí. ¡Uff! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ouuu! No, 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 no. ¡B franken! Welcome to the King of Us, Eihachi Mishima. ¡Suscríbete al canal! 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 Oh bueno, no hice el Suncancel, perfecto No separe Buena ¿Alguien puede hacer clip a eso? Por favor Alguien, este Si no, por favor guarda eso, dejame un switch clip Primera vez No Me jodí Valle ¡Y si! ches Chers Me da A ver ¡Y si! Es que el round 2 Gente ¡Fight! Ahí ya hace ShowUp este Alejandro ¡No! Estoy molesto. Estoy molesto. Me voy. Salado. Adiós. 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 Fuck this. Fuck. Me voy. Adiós. Adiós. Eso. Esta no fue una buena. Yo estaba esperando por lo menos fuera. Ah, voy a perder. Voy a perder porque hice algo mal. No perdí porque no hice el combo bien. Fuck. Me voy a envidar ahora, Alejandro. ¡No! 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 Yo creo que no está para dos jueguitos, oíte rey, está bien, dos jueguitos y con eso cuadramos por lo menos el trainingcito. ¡Suscríbete al canal! Ya la me quedé ahí. ¿Qué? Sí, ¿no? Está malito hoy el lag. Ahorita a mí me estaban pasando más cosas que yo. No era eso. O sea, ahora coge el cambio. Ahorita. 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 Este juego ha sido suyo. Ahora no lo sé. ¿Tú me puedes creer? Se obtuvo el garete ahí, pero yo ni sé que pasó Yo tengo que trabajar, eh Ah Ya Dale una ama Yo estoy loco porque llegue el nuevo Si papi, porque es lo que tenemos en fallos, ya tu sabes Fibra Optico Eso es lo que hay que buscar para jugar en verdad Claro, ahora va a tirar la fibra Optico aquí detrás de casa A ver si yo les dejaba la proxima, osea manotir Ostica No te venden No te venden No te venden Se vino ¿Qué diablos me cachó? ¿Y eso que él está tratando de backdash? ¡Suscríbete al canal! Yo no entiendo por qué hay veces que esa rompe y a veces no. ¡Temblor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!